Ya sabíamos que Huawei y Samsung serían uno de los primeros fabricantes en anunciar un smartphone con un mini notch en el frontal. Primero, Huawei anunció que lanzaría de manera oficial el Nova 4 el día 17 de diciembre. Pero sorpresa, Samsung se les adelantó y apenas hace unas horas se presentó el Samsung Galaxy A8s en China, el cual está dirigido sin más a la gama media alta gracias a sus prestaciones. Empecemos por la pantalla. Nos encontramos con 6.4 pulgadas resolución Full HD+, llamada Infinity-O. No sabemos exactamente si es un amp o LED, pero como Samsung acostumbra, nosotros esperamos que sí. Y por supuesto, no podemos pasar por alto ese ojillo ubicado en la parte superior izquierda y alberga una cámara de 24 megapíxeles. Así es, el notch que estamos acostumbrados a conocer, grande y alargado en las pantallas ha desaparecido. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Los bordes parecen ser mucho más discretos. Sin embargo, en la parte de arriba todavía podemos ver una pequeña línea donde se encuentra el auricular y en la parte inferior tenemos un borde aún más llamativo. Ahora vayamos a la parte trasera que está construida en cristal y tiene tres lentes. El primero es el sensor principal y tiene 24 megapíxeles. El segundo es un telefoto de 10 megapíxeles. Y la tercera es una cámara dedicada al desenfoque de 5 megapíxeles. Nos recuerda un poco al A7, ¿cierto? Ahora vayamos al apartado que le da vida a este smartphone. Nos encontramos con un Snapdragon 710 con opción de 6 a 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Podemos expandirlas a través de una microSD hasta 512 GB. Su batería es de 3.400 mAh y tendremos que cargarlo a través de un USB Type-C. Y por cierto, una noticia bastante importante. Este es el primer smartphone de Samsung que prescinde del jack 3.5 mm de audio. Vendrá con el Android 8.1 Oreo. Y el sensor de huellas lo podemos encontrar en la parte trasera. Precio y disponibilidad, aún no tenemos información al respecto. Eso sí, vendrá en tres colores. Azul, verde y negro. De todos modos, estaremos atentos a esta información. Y por supuesto, se las pondremos en la descripción de este video. Y ustedes, chatakeros, ¿qué opinan? ¿Les gustaría que esta evolución del notch se convirtiera en una tendencia para los próximos smartphones del 2019? Díganoslo aquí abajo. Ya saben que también leemos sus dudas, sugerencias o lo que quieran. O bien a través de nuestras redes sociales. Shataka México en Facebook, Twitter y Flipboard. Y Shataka MX en Instagram. Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.